El arte del amor Vincent, más despacio Espera, no tires Lo siento muchísimo Hola colega, ¿cómo estás? Vincent, se emociona cada vez que sale a la calle Tranquila Perdóneme A cambio, dígame su nombre Doctora Harper Higgins Tom Becker Así que doctora Pero no en medicina, estoy doctorada en historia del arte Baja, perdón Bueno, gracias por ser tan comprensivo Faltaría más Abajo, Vincent, le siento Un placer, doctora Cuidado, Vincent Que parezca quemando yo Cezanne inspiró el movimiento cubista y después el modernismo Fijaos en todos los ángulos ¿Sí? ¿Qué entrará en el examen? Todo el arte abstracto que hemos visto Es todo por hoy, nos vemos el miércoles Francamente, tiene mucho mérito Has conseguido un artista de primera para la exposición Gracias doctor Martin ¿Cómo hiciste para convencer a Armand? Bueno, tuve que hacerle la pelota, pero al final accedió Esto sin duda mejorará nuestra reputación La Junta está impresionada Y estoy convencido de que conseguirás un puesto permanente en la Facultad de Bellas Artes Eso es maravilloso Espero no interrumpir En absoluto doctor Browning La obra de Armand es cautivadora Solo quería felicitarla Seguro que la exposición será todo un éxito Y si puedo ayudarla en algo, por favor, llámeme Gracias doctor Browning Si me disculpáis, tengo reunión con la Junta Es fantástico contar con Armand Desde luego Bien hecho doctora Higgins Todo fachada y vacío por dentro Solo guarda las apariencias Quería este trabajo y su compañera más joven le ha ganado la partida Estoy harta de tener dos trabajos Tengo que enseñar en el taller de arte para llegar a fin de mes Y por eso no tienes tiempo para pintar ¿Cuánto hace de tu última exposición? La última de verdad No habrá más Con lo buena que eres No lo suficiente Cuando estoy delante del lienzo Me quedo en blanco Sé apreciar el arte Y puedo enseñar a mis alumnos La enseñanza se me da mucho mejor Si eso es lo que crees ¿Por qué te noto tan insegura? Si saco esto adelante Podré enseñar A jornada completa Y tendré estabilidad De ingresos fijos ¿Seguro que lo haces solo por el dinero? Estoy intentando reinventarme La pintura es pasado Se acabó La pintura es solo por el dinero La pintura es solo por el dinero La pintura es solo por el dinero ¿Qué pasa, pequeñín? Vale, cariño ¿Te apetece dar un paseo? Pues vamos Vincent, ¿qué haces? Lo siento, Vincent He dejado la pintura Eres muy pesado Si quieres luego le pongo otro Hola, Tom Hola, Frank Cada vez que te veo Tienes un pincel en la mano ¿Te importa que le eche un vistazo? No, claro Adelante Vaya Oye, ¿te apetece una cerveza? Sí, claro Pues venga, vamos ¿Dónde aprendiste a pintar así? Hice terapia artística en el hospital de veteranos Y no he podido dejarlo No soy un experto, pero a mí me parecen muy buenos Muchas gracias, Frank Pero esto es solo un hobby Algo que me ayuda a desconectar mientras me adapto a la vida civil Todos hemos pasado por eso A mí me llevó un tiempo de conocerme sin uniforme Eso no me gusta ¿Caro? Sí, es posible Déjame que suba a comprobarlo Hace seis meses que lo tengo y no me da más que problemas Cuando arreglo algo se estropea otra cosa ¿Qué es lo que tiene comprarse una vieja casa flotante? Gracias Hola, Marshall ¿Sabes algo del paseador de perros de ese anuncio? Pasé a mi perra Sandy y al caniche de mi vecino Buen tío y buen precio ¿Qué más quieres? Genial Porque con mis dos trabajos no tengo tiempo Y necesito una ayuda Pues es tu hombre Gracias Hay muchos daños por el agua Vas a tener que cambiar la caja de registro por una de 100 amperios Genial Así que no te asustes todavía Vale, gracias Frank De nada Hola, soy la doctora Harper Higgins Suelo desayunar en gratia y he visto tu anuncio Necesito a alguien que pasee a mi perro Y me gustaría quedar contigo hoy o mañana Gracias Esto prometí Hola de nuevo Oh, hola Hola ¿Qué tal Vincent? Insufrible Y adorable ¿Te importa si me siento? Estoy esperando a alguien Sí, bueno Yo también A un paseador para Vincent ¿Sabes? Es complicado encontrar a un buen paseador de perros Sí, tampoco sé si va a aparecer Ni siquiera lo conozco Sí que lo conoces Tropezaste con él una tarde lluviosa ¿Tú eres el paseador? Sí No Parece que Vincent nos ha vuelto a unir Para ser tan pequeño es muy controlador Su conducta no es culpa mía Un día me siguió a casa y no fui capaz de llevarlo a la perrera Así que se quedó conmigo No sé si él me eligió a mí o yo a él Puede que ambas cosas Y bien ¿Cómo te dio por pasear perros? Bueno, estuve un tiempo en el hospital de veteranos Me encargaba de pasear a los perros Era lo mejor del día ¿Crees que te harás con Vincent? Sí, creo que estaré a la altura Bien, vale Tengo que irme a una reunión Pero... Mándame tu tarifa y tus referencias porque puede interesarme Estupendo, doctora Harper Hola Qué alegría ¿Tienes tiempo para un café? La verdad es que ya llego tarde Así que... Me gustaría que charláramos Lo siento, Rick Tengo que irme Hola Oye, Marshall ¿Sabes quién es ese? Ni idea Vale A que no sabes a quién me he encontrado A Rick Quiere que hablemos Oh ¿Como crítico de arte o como tu ex? Lo que más le gustaba era criticar a su novia Ese tiene que ir ahí Le falta emoción Es justo lo que quieres que tu novio diga de tu obra Perdona Ese va ahí detrás Tenemos que hablar de una cosa Y no te va a gustar ¿Qué pasa? ¿Va todo bien? Define bien Bien es que no me lleve ningún sobresalto Al ambicioso y traicionero de Armand Le han ofrecido otra exposición más prestigiosa en París Y te ha dejado colgada No, no, no No puede hacer eso Expone en tres semanas Puede Y lo ha hecho ¿Qué le voy a decir al doctor Martin y a la junta? No lo sé Pero oye He hecho que te olvides de Rick durante un minuto No es momento para bromas No Es momento de la reunión del departamento que empiece enseguida El día no podría ir peor La financiación es primordial para mantener nuestro nivel Y para conseguir esa financiación necesitamos notoriedad La exposición de Armand que ha conseguido la doctora Higgins Contribuirá a alcanzar ese objetivo Por desgracia, doctor Martin Hay un conflicto de fechas con Armand ¿Me estás diciendo que ya no contamos con Armand? Me temo que no Tal vez yo pueda organizar la exposición Tengo a un maravilloso artista que podría exponer Eso no será necesario Tengo un plan B que es mucho mejor Seguro que les cautivará De acuerdo Pues... Rosita de las tres acaba de aparecer Te espero en mi despacho mañana temprano para ver qué tienes en mente Allí estaré Gracias, doctor Martin ¿Qué piensas hacer? Buscar otro artista Ya, pero ¿quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Esta noche tengo clase No puedo cancelarla Tengo un montón de amigos ¿Quieres que llame a algunas galerías? Sería genial Te paso mis contactos Perfecto Vale Hola Hola Las peonías están en oferta Las flores más alegres que hay Vaya, son preciosas ¿Verdad que sí? Sí Los colores son vibrantes e intensos ¿Sabes qué? Me llevo una docena Tienes una novia muy afortunada Le compras muchas flores Mi marido es igual Me escribe canciones Es músico Algunos piensan que las canciones de amor son cursis Pero estoy recién casada y me encantan Yo no creo que esas canciones sean cursis En ese caso, te pongo unas cuantas más de regalo Gracias Lindsay, hola Soy yo Todos los artistas que se me ocurren o son mediocres o ya están comprometidos Sí, lo sé Tengo que ir a dar clase Pero... Vamos Sí, llámame si tienes suerte ¿Vale? Vamos Por aquí Vamos Entra Observad como Turner expresa un estado de ánimo con los colores ¿Qué color? Es muy oscuro Sí ¿Podríamos añadirle un poco de rosa para darle más brillo? Creo que no entendéis el concepto Será culpa de Turner ¿Y por qué no pintas algo para que los alumnos lo copien? ¿Qué dices? Sabes que ya no pinto Algo improvisado y un poco más alegre Peyton es la jefa Ella pone las normas Pintemos el queso y el vino antes de que desaparezca ¡Mira! Está de acuerdo Vale, vale Algo alegre ¡Bien! Tengo los limones ¿Tienes los limones? Yo los plátanos Ponedlo todo Sí, esto también Quedará genial Ya está ¡Esto es genial! ¡Qué bonito! Va, que lo has visto ¡Qué bonito! Una composición muy interesante, chicos Bien hecho Bien hecho Muy bien ¿Podemos empezar ya? ¿A pintar? ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá, amigo! Vaya ¿Eres pintora? ¡Oh! No, ya no Soy... Soy... Una profesora de arte Que enseña a pintar No al revés Bueno, Vincent está listo para el paseo Que os divirtáis Vale Hasta luego Adiós Adiós ¿Quién es? Es el paseador de perros Debería adoptar un perro Oye, colega ¿Quién pasé a quién? Tranqui ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Eh? No pensaba que estuvieras tan en forma Vale, de acuerdo Ven aquí Ven aquí Veamos qué sabes hacer, ¿vale? Vincent Sienta Vale ¿Túmbate? Da vueltas ¿Nada? Tampoco piensas darme la patita, ¿no? Eso pensaba Vale, muy bien Tú tranquilo No te preocupes Es un proceso No tardaré en hacer que me des la patita Vamos, Vincent Genial Si matizas un poco los colores Quedará mejor Buen trabajo ¿Cómo vas? Bien Está muy bien Pero tienes que resaltar más el fondo, ¿vale? Marca más esta parte Bien Gracias Y no olvides fijarte en los detalles Y no bloquees los colores en esta zona Está quedando genial Tiene mucha fuerza Muy bien ¿Está bien el contraste? Me gusta lo que has hecho Pero debería resaltar un poco más esta zona Vale Bien Fíjate bien en la luz, ¿de acuerdo? Es lo más importante Genial Bien Bien, chicos Podéis ir recogiendo No olvidéis limpiar los pinceles Y dejarlos en la pila Recogiendo Creo que voy a enmarcar este Creo que tenemos a un maestro Hola, ¿quién ha hecho ese? El paseador de perros Pues parece que se ha equivocado de profesión ¿Y dónde está? Se ha ido ¡Eh! Eh, oye ¿Por qué no me lo habías dicho? Decirte el qué Que pintabas de esa manera ¿Qué formación tienes? ¿Qué has hecho? Terapia artística en el hospital de veteranos Mi profesor era un marine y pensé que si él podía, yo también Así que... Verás, no quiero parecer exagerada, pero tienes mucho talento Sí que has exagerado, pero gracias Me gustaría ver más de tu trabajo Es algo que hago solo para mí Me mantiene centrado, ¿sabes? Por favor Vale Genial Vamos, Vincent Aquí es donde vives Sí Vaya, eres una caja de sorpresas La verdad es que lo compré sin pensarlo Y luego no he parado de hacer reparaciones Hola, Tom Hola, Franky Vete Franky, esta es mi amiga, Carmen Hola, un placer conocerte Igualmente ¿Y este quién es? Oh, es Vincent Oh, Vincent, hola Qué ricura Gracias Sí ¿Y qué? ¿Has visto ya sus obras de arte? A eso he venido Tiene unos cuadros impresionantes Frank, no seas exagerado Es un pintor excelente, de verdad que sí Estoy impaciente El uso del color es perfecto Y estos paisajes, vaya Últimamente me ha dado por pintar flores Voy siguiendo mi instinto Tu obra me recuerda a Van Gogh Mi artista preferido de todos los tiempos Por eso, él se llama Vincent Oh, claro Mi abuela era holandesa Oh Le encantaba Van Gogh Decía que tal vez podían ser parientes ¿En serio? ¿Y eso? Bueno, su familia era de Sundert, en Holanda Y Van Gogh también era de allí Sí, exacto Según la historia de mi familia Mi tatarabuela conoció a Van Gogh Y en una de sus cartas da a entender que tuvieron un romance Vaya Así que podríais ser familia Y explicaría tu talento Ah, no lo sé Lo pinto como lo veo Soy comisaria en una exposición Y nos hemos quedado sin artista Te parecerá una locura y algo precipitado Pero, ¿te gustaría exponer? Sí Me halagas, pero verás Cuando pinto, lo hago para mí ¿Es para dar un efecto dramático? No, es la instalación Tengo electricidad de milagro Te he dicho que los cuadros estarían a la venta Menos un pequeño porcentaje Sería todo para ti Me vendría bien el dinero No sé cuántos venderías Pero suficiente para arreglar la luz Tengo que pensármelo ¿Hablamos mañana por la mañana? Hola, Marshall ¿Ha venido Tom Becker esta mañana? Creo que no Vale, bueno Si viene, podrías darle esta nota junto a un café ¿Es todo? Lo entenderé Buenos días, doctora Higgins Es una pena haber perdido a Armand Pero hay quien piensa que está sobrevalorado Estamos aquí para hablar de tu artista alternativo Sí, es cierto Hablemos Tiene un talento extraordinario Debe de ser él Se llama Tom Becker No lo conozco No, pero lo conocerá Y la universidad se llevará el mérito Por haberlo descubierto El doctor Browning tiene un artista de renombre No me la puedo jugar con un desconocido Lo de ser desconocido no le hace justicia Su obra tiene mucha madurez Su conocimiento del arte es sorprendente No despertará tanto interés como un nombre ya consagrado Un nombre Bueno, vale Pues debería saber Que Tom es el tataranieto de Vincent van Gogh ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Acabo de hacerlo Pero lo que importa es su obra Tengo que decírselo a la junta Sabes, cuando alguien me contrata para pasear a su perro No suele venirse conmigo Lo sé, pero tengo que hablar contigo sobre la exposición Oh, sí, perdona No pude mandarte el mensaje antes He tenido otro problema con el barco Hay una pequeña complicación Bueno, en realidad no lo es Es solo un detalle que se me fue de las manos He dicho que eres el tataranieto de Van Gogh ¿Qué? Sí, ya lo sé ¿Por qué has hecho eso? El doctor Martin es el director del departamento Y quería a alguien con renombre Y pensé que... Oye, ¿qué más da? Tienes mucho talento Y mereces tener tu exposición Y por lo que dices Podrías ser familia de Van Gogh No, esto no es lo que habíamos hablado No cuentes conmigo Yo... Todos los artistas adornan su currículum Para poder mostrar su trabajo Yo no quiero mostrar mi trabajo Quiero arreglar mi barco ¿Por qué es tan importante para ti? Solo soy profesora adjunta Si esto sale bien Conseguiré un ascenso El dinero me vendría muy bien Pero eso de Van Gogh es una locura Una vez que vean tus cuadros Eso será lo de menos ¿Y eso justifica que lo digas? Carver Me has puesto entre la espada Y un barco que se hunde Lo siento ¿Oh? Tal vez sea una señal O una advertencia Doctora Higgins Me han dicho que su artista Es descendiente de Van Gogh ¿Ya se ha enterado? El tataranieto de Van Gogh Es... Es impresionante Sí, así es Qué suerte haberlo encontrado Justo en el momento adecuado Espere a ver su obra No podrá evitar pensar en Van Gogh Ya veremos Sí, me disculpa Tengo que ir a dar clase ¿Quieres decirme qué está pasando? No te quise contar nada Por si no funcionaba ¿Prefieres que me muera de curiosidad? He encontrado a un artista excepcional ¿De verdad es pariente de Van Gogh? Tal vez Puede Es paseador de perros Y un artista con un enorme talento Su obra es muy buena Y se parece a la de Van Gogh Pinta con un estilo muy similar ¿A quién intentas convencer? A ti A Lars Al doctor Martin Y a Tom Becker El artista en cuestión Que también tiene dudas ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Hay mucha expectación en la universidad Puede que te hagan preguntas sobre Van Gogh Y he pensado que sería buena idea repasar su obra Vale ¿Crees que lo conseguiremos? No hay nada que perder Así que lo intentaremos Empecemos con su pasado Van Gogh no empezó a pintar hasta los veintitantos ¿Empezó tarde? ¿Como yo? Eso es En su primera época pintó los comedores de patatas Pero aún no había desarrollado la técnica que le dio tanta fama Pregunta ¿Necesita de verdad todos esos detalles? Le dije al doctor Martin que su conocimiento del arte era sorprendente Estupendo Espera, ¿a dónde vas? Tengo una cita Pero me aseguraré de que mañana tengas tus reproducciones Tenemos mucho que repasar Creo que os las apañaréis sin mí Que os divirtáis La técnica de Van Gogh se llamaba empaste ¿Te agobia estar a solas conmigo? ¿Qué? Claro que no Pasó mucho tiempo en Arles Allí pintó sus famosos girasoles, ¿verdad? Pintó obras maestras y no obtuvo reconocimiento en su época Sí, me da mucha pena Es de mi familia, ¿sabes? A mí también Hay mucho que repasar Y anoche no nos cundió nada Bueno, al menos apareció y lo intentó ¿Y sabes una cosa? Yo creo que le gustas ¿Por qué dices eso? Por la manera en que te miran Mientras tú intentas no mirarle a él Sí, bueno, no quiero malentendidos Hola, Marshall, lo de siempre Y un maquiato con caramelo, por favor Enseguida Yo invito Gracias De nada ¿Sabes? Parece un tío muy majo Pero no pienso volver a mezclar trabajo y vida amorosa Es lo que pasó conmigo, Rick y sus dichosas críticas Me ha llamado ¿Rick? No le he devuelto la llamada No quiero hablar del pasado Me da pereza que se ponga a hablar de mi trabajo Es algo que no me apetece ¿Por qué no pruebas a escucharle? Ya no pinto, así que ¿qué más da? Oye, ¿podrías venir esta noche a ayudarme a darle clase a Tom en el taller? No, 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 no No me gusta nada ir de sujetar Déjate de chorradas y di que sí Estaréis mejor solos Os apañaréis bien sin mí Salud y gracias Vale, dime lo que sepas sobre el hermano de Van Gogh, Cio Vale, era marchante de arte en París Se llamaba igual que su padre, al que no le gustaba mucho el arte Igual que a mi padre, el arte no le interesaba ¿A qué se dedicaba? Era militar ¿Y tu madre? Murió cuando yo era niño Lo siento Tranquila A mi padre tampoco le gusta el arte Es ingeniero y para él nada es abstracto Cuando mis padres se separaron le solía mandar mis dibujos Hasta que me cansé Mi madre no fue lo único que abandonó A veces Me pregunto si pintamos Para mostrar todo lo que no pudimos expresar entonces ¿Terapia artística de primero? Sí Ese marine era buen profesor Sí que lo era Vale A trabajar Esto es un buen ejemplo de la técnica tridimensional El uso del color, la intensidad Se ve lo que siente ¿Es una clase particular? No, o sea, sí No exactamente Sí ¿Sabes qué? Voy a darle un paseo a Vincent No os dejaré a solas para que podáis hablar de mí Hasta ahora Hola Es un artista y expondrá su obra en la exposición de mi universidad Estoy avergonzada Tampoco es para tanto Es solo un beso Ya, pero no quiero mezclar mi vida personal y profesional Se me ha ido de las manos No puedes reprimir a tu corazón ¿El arte no consiste en eso? No puede volver a pasar ¿El qué? ¿Las clases? ¿Sabes a qué me refiero? No creas No habrá más besos, ¿vale? Ya tenemos bastantes problemas con la exposición y con tu parentesco con Van Gogh No hace falta complicar más nuestra situación Vale Lo digo en serio Vale, no más besos, entendido ¿Qué pasa si no cuela? Lo del parentesco Ni lo pienses ¿Cómo que no lo piense? Es imposible No pienso en otra cosa Sí, yo tampoco ¿Por qué significa para ti tanto ese ascenso? Ya ves, me gustaría tener un sueldo fijo He dejado de pintar como has podido comprobar Trato de cambiar de rumbo y centrarme en la enseñanza ¿Puedes seguir enseñando en el taller? A esos alumnos no les interesa el arte o su historia Solo quieren pintar bodegones y pasar el rato ¿Y qué tiene de malo? ¿Cuál es el verdadero propósito del arte, doctora? ¿Es recordar el pasado o es celebrar la belleza del presente? Hemos llegado ¿Por qué no llevas a un artista de verdad a la exposición? Tú eres un artista de verdad No estoy tan seguro No pintarías así si no lo fueras Vámonos, Vincent El azul es sin duda tu color No sabía que tenía un color Hola, chicos Hola, lo de siempre Bien, lo mismo, marchando Gracias Mis compañeros no paran de preguntar por ti De repente evito ir a la sala de profesores Tal vez haya una forma de solucionarlo No olvides que podrías ser pariente de Banco Aquí tenéis Gracias De nada Esa historia pende de un hilo muy fino Vamos a intentar definir los datos de tu linaje ¿Datos de mi linaje? Tú te escuchas ¿Qué estamos haciendo? Vale, venga Podemos empezar por mi abuela Vale ¿Cómo se llamaba? Ellis Así que su padre en teoría sería tu bisabuelo Y... En teoría el hijo de Van Gogh Supongo que sí ¿Sabes algo de él? Fue sastre e inmigrante Vino hasta aquí desde Holanda Y llegó a la isla de Ellis No dominaba el idioma Y el funcionario de inmigración Le puso un nombre diferente al parecer Vale No hemos pedido esto Invita a la casa Mi compañero y yo hemos hecho una apuesta ¿Qué hay entre vosotros? Oh Pues tómpase a mi perro siguiendo tu recomendación Así que gracias Pero no veo a ningún perro Y esos mensajitos en las servilletas Ponía por favor Y luego le invitas a café Pasan muchas parejas por aquí Pero no pillo lo vuestro No, no, no No somos pareja Estoy ayudando a Harper con un proyecto Pues yo me había montado la historia De que viste el anuncio Paseo a tu perro Y os enamorasteis Solo somos amigos Sí Quedaos los bollos ¿Estáis a tiempo de enamoraros? Vale Gracias Tengo algo que enseñarte muy especial Vaya Son preciosos Y muy raros Apenas encuentran tulipanes multicolor Últimamente me siento muy holandés Así que me llevaré una docena A tu novia le van a encantar La verdad es que son para mí Pinto todas las flores que te compro ¿Por qué no me lo habías dicho? Digamos que es un tema privado Ser artista no es algo que haya que esconder Es lo que eres Me gusta mantener lo que soy en privado Igual que hago con mis cuadros El verdadero arte es tener el valor para mostrarlo Es lo que dice mi marido sobre la música Le daba vergüenza tocar en público Y ahora no se baja del escenario ¿Qué le pasó? Me conoció Le dije que era bueno Solo Necesitaba un poco de confianza Gracias De nada Me encantaría ver uno de tus cuadros algún día Te prometo que este lo verás Oye, ¿qué tal va todo? No preguntes Hay mucho por hacer antes de la exposición Tengo que preparar la galería Seleccionar los marcos El catálogo ¿Y qué tal van las cosas con Tom? Sus cuadros son una pasada Que es lo importante Me refiero a lo personal Tenemos nuestros momentos Y no va a pasar de ahí A mí me suena a que alguien tiene un poquito de miedo A que le hagan daño Eso es algo que suele pasar Sobre todo a mí Hola Hola Estaba por la zona Y he decidido pasarme Vale Es premeditado Te invito a comer Tengo una reunión A la que llego tarde Rick Ha sido un placer volver a verte Disculpadme Perdona Me has pillado desprevenida Te he llamado varias veces Sí, he estado muy liada ¿Me estás evitando? No No, no del todo Un poco, tal vez Me gustaría hablar de tu trabajo ¿Sabes qué? No pasa nada, Rick He dejado la pintura No deberías No según tu crítica Te debo una explicación Tengo que irme a clase Oye, si cambias de opinión Llámame Vale Tengo que irme a clase Hola, soy Rick Deja un mensaje Y te llamaré Hola, soy yo Deberíamos hablar Es lo que me dijo Y yo creo que estaba hablando Sí Tomaré la ensalada de pollo O mejor el salmón al horno Harper No quería hacerte daño Con esa crítica Intentaba ayudarte A aprovechar tu potencial ¿Y tenías que hacerlo por escrito? Era mi primera exposición Tenía mucho que aprender Podrías ser buena Muy buena Pero eres demasiado conservadora ¿Hablas del artista O de la persona? De ambas Supongo No eres el único que piensa así Todos los críticos Dijeron que soy demasiado técnica No pretendía que dejaras de pintar Es igual Ahora estoy centrada en la enseñanza Pretendo impresionar a la junta Con una exposición para la facultad Ya lo he oído ¿Sí? ¿Y qué? Me preocupa el artista Y su dudosa conexión con Van Gogh Lo que importa es su talento Espero que no te engañen Habíamos quedado para hablar de mi trabajo O la falta de este Así es No te reflejas en tu obra No veo tu emoción Ni tu perspectiva Sin eso Es tan solo pintura en un lienzo Si no te conmueve a ti Tampoco a quien lo contemple Bueno No creo que merezca la pena Lo intenté y fracasé Solo fracasas y te rindes Solo duele si lo intento Todos los artistas a los que admiras Lucharon por su éxito Bueno ¿Cuál quieres que usemos Para la invitación? Las peonías Las pintó el día que nos conocimos Es como si las flores volaran Vale, quedan dos semanas para la exposición Hay que mandar las invitaciones de inmediato Empezaré a hacer la lista de invitados Y quiero invitar a Victoria Bainbridge La marchante de arte ¿Podría dar a conocer a tú? Las peonías llamarán su atención Igual que el linaje del artista Envía una invitación a su galería de la calle Newbury Hecho Genial Harper, ¿has enviado ya las invitaciones? Todavía no Envía a la mujer del decano una invitación Y otra al director del museo ¿De acuerdo? Genial Menuda red, estamos tejiendo Cada vez más enmarañada ¡Oh, y Sammy se pone ahora en cabeza! ¡Oh, Bruiser adelanta por la izquierda! ¡Burger quiere ganar! Pero Sammy, Sammy esprinta en la recta final Vale Escuchad todos Veamos si bien se aprende Al veros Bien ¿Quién va primero? Sammy, tú empiezas Chócala Esa es mi chica Genial Vale Bruiser El gran Bruiser ¿Qué podemos hacer? Veamos cómo hablas ¿Estás observando? Habla 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 Bien, buen chico, buen chico Bueno ¿Has visto? Así se hace Vale, tú Ven aquí Vince Tú harás mi truco favorito Túmbate ¡Ah! ¿Has visto? Como un reloj Bien Vincent Siéntate No sé qué hacer con él Vincent Siéntate Sienta Genial Bien Tal vez otro día ¿Tú qué dices? ¿Le dejamos en el grupo? Hay uno así en cada clase ¿Otra vez? Hay que cambiar toda la instalación eléctrica No tienes calefacción ni electricidad Y la gotera del techo es cada vez más grande No sé, creo que necesitarás unos 10 o puede que 12.000 dólares Madre mía, no veas si tengo que pasear perros Sí, haré casi todo el trabajo yo mismo para que no suba mucho Gracias, Frank De nada ¿Y qué pasa con tus padres? Tengo una exposición en unos días Pero no es seguro que se vayan a vender A mí me sorprendería que no se vendieran Oye, no te preocupes Empezaré con las reparaciones Y luego Ya veremos qué pasa Te lo agradezco mucho, Frank Pero todo esto me está empezando a estresar No, 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 amigo No te estreses Verás, la pintura me servía como terapia Ahora me agobia Ya no me relaja Y... Ni siquiera sé si ganaré algo con todo esto Sí, bueno Mi experiencia me dice que Cómo vives tu vida Importa mucho más que cómo la pagas Eres un hombre sabio, Frank Sí, eso me dicen Eso me dicen Doctora Higgins Me alegro de encontrarla Voy a dar una fiesta el próximo viernes Y, bueno, quería invitarla Oh, gracias, doctor Browning Y quiero que lleve a Tom Becker Un amigo mío es experto en Van Gogh Y está deseando conocerlo Tendrá mucho de lo que hablar Además, tiene mucho peso en el mundo del arte Será una velada maravillosa Genial, allí nos vemos Muy bien Cada día encuentro un nuevo obstáculo Ahora esa fiesta Harper Bien, tengo que hablar contigo Hola Mi barco se está cayendo Lars va a dar una fiesta Tengo que pasear más perros Para conseguir dinero He invitado a un experto en Van Gogh Voy a exponer Y ni siquiera tengo luz en mi casa ¿Cómo voy a pintar? Que tenga la solución Harper, tiene un estudio que no utiliza ¿Podrías quedarte allí hasta que arregles tu barco? Podría acabar mis cuadros Podría funcionar Sí, tú podrías prepararle para la fiesta y es experto en Van Gogh Es para pensárselo Sí, claro Pues pensar rápido, no os queda mucho tiempo Vale Hola, Lindsay Hola Cuéntame, ¿ha aceptado Tom tu oferta? La verdad es que la oferta fue tuya, ¿recuerdas? ¿Por qué lo hiciste? No entiendo el problema El problema es que ya hay suficientes complicaciones Sería muy raro tenerlo en mi casa ¿Raro en qué sentido? Espera, hay alguien en la puerta Pues deberías ir a ver quién es Luego te llamo Vale ¿Qué estoy haciendo? Hola Hola Pinsen, ¿qué tal? Dicen que acoges a artistas en apuros Hola Hola He intentado adiestrarlo ¿Así? Mira esto Vincen, sienta Este perro nunca obedece ¿Eso crees? Sí Pues observa esto Vincen, no te sientes Lo retiro, sí que ha aprendido Vaya ¿Qué puedo decir? Es un amor Ven a instalarte Coge eso Vale Tienes un estudio Tienes la habilidad ¿Por qué no pintas? Hice una exposición el año pasado Ni ventas ni críticas positivas Bueno El arte es subjetivo Van Gogh solo vendió un cuadro en vida Y mira ahora Lástima no estar en su testamento Ya, bueno Conozco mis limitaciones Rembrandt, Picasso Todos los grandes tenían su personalidad Yo solo coloreo sin salirme ¿Y por qué no cambias de método? No creo que tenga talento Y he empezado a aceptarlo Hay más mantas en el armario Espero que no te importe dormir en un catre Tranquila, estoy acostumbrado a los catres Me quedaba en casa de amigos y parientes Cuando mi padre estaba en alguna misión Sería muy duro Era el hijo de un soldado Cuando tuve la edad suficiente Me alisté en el ejército Era la vida que conocía ¿Hasta qué cambió? Eso es, sí Te dejo Tengo exámenes que corregir Así que me voy Vale Me olvidaba de Vincent Le encanta estar aquí Vamos colega Aquí tienes Gracias No más besos Ni se me había pasado por la cabeza Ah, pues me alegro Pero parece que a ti sí Solo para no hacerlo Buenas noches Que descanses ¡Suscríbete! Si superamos la fiesta Podremos centrarnos en la exposición ¿Quién es ese supuesto experto? No tengo ni idea Soy un invitado, ¿no? Podré tomarme una copa antes del examen Todo irá bien Son demasiados datos para recordar ¿Quién fue el otro pintor famoso de Arles? Paul Gauguin Gauguin No me acuerdo de quién pintó qué O cuándo O por qué Incluido yo mismo Únicamente pretendía pintar En mi barco Tranquilito Vale ¿Sabes qué? Olvida los datos Lo importante es el arte Todo es muy subjetivo Matisse tuvo un cuadro En un museo colgado al revés Y nadie se dio cuenta Sí El comisario dijo El arte es como el amor Tiene muchas interpretaciones ¿Y lo compartes? Sí, claro ¿Lo del amor también? El amor es siempre un misterio Para mí no Cuando llega lo sabes ¿No crees? Alguien está deseando dar su paseo Y alguien está deseando cambiar de tema ¿Y tú qué opinas, Vincent? Sabes Los otros perros son mucho más grandes que él Pero Vincent siempre es el líder de la manada ¿Verdad? ¿A que sí, Vincent? Dame un besito ¿Cuántas veces tengo que decirte que nada de besos? Ya sabes No obedece órdenes Yo tampoco He dado dos clases Pero estaba como ausente ¿Igual tienes la cabeza en otra parte? Tengo que irme Tengo clases en el taller No paras de enseñar Al menos nadie juzga mi trabajo Ni siquiera yo Lindsay, tenemos que repasar el currículum Oh, por supuesto ¿Nos vemos en mi despacho? Por supuesto Muy bien ¿Va todo bien? Sí Intento preparar la exposición Mientras sigo con mis clases Las clases son lo importante ¿Has pensado ya en las materias del próximo semestre? Pues sí, pero no tengo aún nada definitivo De acuerdo Hola, soy Nancy Tom, encantado Va a estar nada, muchos problemas Excepto por los ladrillos Es muy escandaloso No hay problema Se lo devolveré de una pieza Gracias Vale, adiós Adiós Vamos, chicos Vamos En marcha En marcha Ya comienzo la carrera Muy bien Vincent ya se pone en cabeza Sammy no se lo va a poner fácil ¿Y quién viene por este lado? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ah! ¿En qué puedo ayudarla? Hola, soy la doctora Harper Higgins Su cita de las diez De la Facultad de Bellas Artes de Cambridge Recuérdemelo ¿De qué se trata? Sí, claro Organizo una exposición en la universidad Y esperaba que pudiera asistir Solo si conozco bien al artista Tom Becker No lo conozco Pero sabe reconocer el talento ¿Puedo? Adelante Vaya Sin duda tiene potencial Yo diría que un potencial ya consolidado Impresionante Continúe ¿Dónde ha expuesto? En ningún sitio La Galería Bainbridge sería la primera en exhibir su arte Me alegro de que haya venido ¿La veremos entonces en la exposición? Seguramente Genial Entonces me voy Vale Gracias por su tiempo ¿Ha podido leer mi trabajo? Era muy breve Y eso ya dice mucho Escribe sobre algo con lo que conectes Un cuadro, un artista ¿La veré en mi fiesta de mañana? Sí, doctor Brown Y espero que traiga también al tataranieto de Van Gogh ¿Eso es verdad? Seguro que habéis oído hablar de su gran descubrimiento La exposición es para antiguos alumnos y patrocinadores No les he hablado de ella Pues seguro que estarán muy interesados Yo por supuesto que sí Yo también Pues tal vez sea hora de correr la voz Tal vez Qué bueno ¿Quieres ir a comer? No ¿Qué pasa? Supongo que no has visto esto ¿El qué? La web de la facultad ¿Qué le pasa? Lars ha publicado un anuncio sobre la exposición Con un pequeño comentario sobre Tom y Van Gogh Ah, no Oh, sí Ya se sabrá en todo el campus Todo esto se me ha ido de las manos ¿Sabes qué, Vincent? Ahora que tenemos un momento Me gustaría hablar contigo sobre una cosa A ver si puedes ayudarme Verás No es ningún secreto que me gusta tu dueña Pero Quisiera saber ¿Ese tal Rick Sigue en su vida? ¿Lo sabes? Exacto Has negado con la cabeza Gracias Así que es un no Me lo tomo como un no Muy bien Y dime Mi color favorito ¿Es el azul? No ladres si es un sí Muy bien Gracias colega Te lo agradezco De hombre a hombre Confío mucho en ti Ven aquí Acurrúcate más cerca Conmigo estarás bien Somos socios, ¿vale? Colegas Clint fue uno de los miembros fundadores De la influyente secesión vienesa El grupo incluía elementos naturalistas Realistas Y simbolistas Por lo que sabemos Clint era simbolista ¿Sí? ¿Cómo sabe que Tom Becker Es familia de Van Gogh? Hablamos de Clint ¿Cree que el talento puede heredarse? Aunque sea bueno No tiene por qué llevarlo en los genes Eso no entrará en el examen Pero Clint sí Mis alumnos tenían muchas preguntas Y no tenía respuestas Lo mismo que me pasará a mí en esa fiesta No sé cómo no vi venir esto Vale ¿Sabes qué? No más clases No más preocupaciones Y no más cuadros Hagamos un descanso Pero la fiesta es mañana Pero tenemos que comer algo Venga, salgamos a comer una pizza Será divertido ¿Te acuerdas de lo que es? ¿Verdad? ¿Verdad, doctora? Bueno, mía Qué rica está Puede que sea por la compañía Puede que ambas cosas ¿Sabes que tienes unos ojos impresionantes? Tienen como Motas doradas Siempre sale el artista Quien se daría cuenta de algo tan sutil Y hay más cosas La forma de tu boca cuando sonríes El rosa pálido de tus mejillas Qué pasada Que ahora se han vuelto rojas Muchas gracias Qué más da el color Vale Menos flirteo Y más pizza Lo que tú digas, doctora Está muy buena Te lo dice un experto Padre soltero solo en casa ¿Qué íbamos a comer? Sé de lo que hablas La pizza era la comida favorita En mi familia Tenemos eso en común Sí, eso parece No solo las cenas improvisadas Sino La soledad Me tienes bien calada ¿Y eso es malo? No Salvo por Las mejillas sonrojadas Ojalá pudiéramos empezar de cero Sin tener que estar pendientes De esta historia No sé por qué ni cómo Se ha complicado tanto Me agobia mucho Lo de tener que exhibir mis cuadros ¿Qué? ¿Por qué eso te supone un problema? Bueno Es como lo de tus mejillas sonrojadas No te gusta que se vean Es lo que me pasa con mis cuadros Son parte de mí Pero todos deberían verlos Hay algo positivo en todo esto ¿El qué? Tú y yo ¿Es posible? Nada de arte abstracto Todos mis alumnos quieren hablar del tazaranieto de Van Gogh Sí, y lo mismo pasa con el doctor Martín y la junta Tengo que acabar con esto No puedo permitir que afecte a la carrera de Tom No podría vivir con eso Hola, doctor Browning Estábamos... Estábamos hablando de Tom Becker Y de su impresionante trabajo Estoy deseando conocerle La fiesta es dentro de unas horas No llegue tarde Iré a cambiarme Y el decano Whitney y su mujer también asistirán ¡Oh! Cuantos más mejor Promete ser una gran velada Seguro que sí Perdona, llego tarde Tenía muchos perros La fiesta es a las siete Así que... Oye, hay que relajarse Vale Podríamos llevar a Vincent Vincent ¿Qué? ¿Acude cuando lo llamas? A veces sí Vaya ¡Eh! Vincent ¡Ah! Esto hay que celebrarlo Y he conseguido que se siente ¿En serio? Veamos Vincent Sienta La verdad es que lo hizo a la décima vez que se lo pedí Puede que lo hiciera para encajar con los otros perros Porque todos se sientan Pero lo hizo Ya Me tiene enamorado El sentimiento es mutuo Eso espero Vale Voy a arreglarme Muy bien, sí Yo también Vamos ¿Qué te parece? Muy bien Los artistas no llevan corbata Mejor Vale Espectacular Gracias a mi estilista, Vincent Gracias Gracias Oye, vamos a una fiesta Nos hemos arreglado Hagamos como si fuera una cita normal Una cita normal Tremendamente complicada Quiero que la noche pase Pero también que nunca acabe Esta noche Esta es preciosa No más besos Bienvenidos Soy su anfitrión El doctor Lars Browning Tom Becker No puedo decir que se parezca mucho a Panko Todo el mundo está deseando conocerle Este es el doctor Martin El director de nuestro departamento Estamos encantados con su exposición Su ascendencia está levantando una gran expectación Bueno, espero que mi obra hable por sí sola Ahí están el decano Whitney y su esposa Lisa Este es el artista que todos ansiábamos conocer Tom Becker Hola Encantado Hola Es un placer Y ahora quiero presentarle al experto en Van Gogh Rick Abbott Dijo que era un antiguo compañero No creí conveniente presentarle como su ex novio Rick Abbott Aprecio mucho a Harper Y respecto a su parentesco con Van Gogh Tuve mis dudas La verdad es que al ver su obra me siento insignificante ¿Y cuál de sus obras le provoca más insignificancia? Puede que Noche Estrellada O cualquiera de las que pintó en Arles ¿Y lo considera como el nacimiento del posimpresionismo? Creo que podría serlo, sí Empezó a usar la emoción para conectar con el observador Su obra es tan personal que se hizo universal Esa es una definición maravillosa Estoy de acuerdo ¿Y cuál es su parentesco con Van Gogh? Mi abuela es de los Países Bajos, de Sundert Y su padre no dominaba el idioma Así que el funcionario de inmigración de la isla de Ellis le puso otro nombre Lo mismo le pasó a mi abuela Mi abuela guardó todos mis dibujos Con la esperanza de que siguiera sus pasos Y como ella predijo, se convirtió en artista Me encantaría asistir a su exposición ¿No ha recibido su invitación? No ¿Harper? Aquí la tienes, señora Whitney Oh, las peonías Qué maravilla Esto es muy bueno Y recuerda mucho a Van Gogh Por el descubrimiento de la doctora Higgins Y por la exposición de Tom Becker Salud Debería sentirme aliviada, pero me siento fatal Sí, yo también El doctor Martin estaba tan orgulloso Y la mujer del decano no paraba de alabarnos Esta gente me cae bien Los respeto No creo que debamos seguir jugando con la verdad así No No creo que pueda seguir con esto No merece la pena ¿Y qué hacemos ahora? Encontrar cómo solucionarlo Y cuanto antes mejor Nos queda buscar la forma Ya me siento mejor Aunque siga agobiada Yo también Vamos ¿Estás pintando? Qué bien No quiero interrumpirte No, no Paro de cuestionarme todo Y dudo de todo lo que pinto Ya saldrá No te preocupes Peyton quiere un cuadro original Para que los alumnos lo copien Y elegir un tema no es mi fuerte Un bodegón no sirve Disculpa Oye No te preocupes por el tema Tú Pinta lo que quieras Pinta lo que sientes Que no puedes expresar con palabras Para ti es fácil decirlo Dicen que los polos opuestos se atraen, ¿no? Tengo que irme a trabajar Puede que la enseñanza no sea lo mío Ya no tengo claro ¿Qué debo hacer? Te honra esa confesión Ojalá pudieras Encerarme sobre un lienzo Doctora Higgins He rehecho mi trabajo Y he escrito sobre Van Gogh Por su exposición Estoy deseando leerlo Gracias Quiero ir a la exposición de Tom Becker ¿Puede ponerme la lista? Las invitaciones ya están enviadas Lo siento chicos Llego tarde a clase Tom y yo hemos decidido decir la verdad Bien Pero deberíais hacerlo después de la exposición Solo faltan unos días Sí Cierto Pero ¿Qué digo? ¿Y a quién? Empieza por el doctor Martin Lindsay cree que deberíamos esperar a que acabe la exposición Ya hemos enviado las invitaciones Puede que tenga razón Victoria Bainbridge va a venir ¿De la Galería Bainbridge? Es algo muy bueno Vale Tras la exposición Todo se aclarará Me acercaré al doctor Martin Y le apartaré discretamente Porque no quiero Ponerle en evidencia Vale Vale Pero mientras tanto Tengo perros que pasear Dijiste que nada de besos Pero creo que lo necesitas Sí Tienes razón Vamos No sé qué decir Me alegro de que te guste Es precioso ¿Por qué quieres ocultar algo en lo que eres tan bueno? Me dices como si fuera un secreto que has estado pintando las flores que te llevabas Si yo fuera tan buena en algo, lo compartiría con todo el mundo Vaya Te lo agradezco Eres realmente bueno Hola No te adelantes, no te adelantes, ¿qué haces? Señor Becker Qué agradable sorpresa ¿Qué hace con todos esos perros? Oh Son los perros de mis vecinos Parece que le gustan mucho los perros Sí ¿No debería estar preparando la exposición? Oh Oiga, ¿no ese es el perro de la doctora Higgins? Sí, le hago el favor de pasearlo a veces Será mejor que me vaya a casa a pintar, ya sabe Vamos chicos, en marcha Por cierto, ¿dónde vive el señor Becker? Oh, ¿has añadido zanahorias y maíz? Y pimiento rojo para darle color Hasta con las ensaladas haces arte El aspecto vale tanto como el sabor Me he encontrado con Lars ¿Qué? ¿Cuándo? Llevaba a los perros al parque y nos hemos visto ¿Sabe que eres paseador de perros? ¿Tan malo sería? Él piensa que eres un artista Y lo soy Soy un artista que pasea perros Lo siento, no puedo Ese es el problema cuando no se es sincero Que limita la felicidad Sí, ya lo sé, gracias No te estoy culpando Yo sí que me culpo y eso es mucho peor Lo siento, pero es el estrés Siento que todo este estrés no nos deje disfrutar de esta cena La cena es lo de menos De acuerdo Voy a despejarme un poco dando un paseo Vale Tom ¿Cómo hemos llegado a esto? No lo sé Pero... Aquí estamos Hola Hola Bastera adora sus paseos Qué bien Ha sido un buen fichaje para la tropa Vale Que tengan buen día Gracias Vamos chicos Vamos Allá van Hoy es Vincent el que se pone en cabeza Vamos Vincent Vamos colega Bien, adelanta por el lado izquierdo La carrera está siendo muy disputada Disculpe, no quisiera molestarla Pero me he fijado en su perro Baster Brad, estoy buscando a alguien que pasee a mi perro Tom pasea a Baster dos veces al día Es de confianza y muy puntual Estupendo Le agradezco la información Gracias De nada Adiós Espero ganar algo más con la exposición Ya, bueno No te preocupes No tengo prisa Toma tu dinero Gracias ¿Y qué tal te va? Veo que has estado pintando mucho A todas horas No puedo parar Eso te da una buena pista de cuál será tu próximo objetivo Sí, ya ves Conozco una mujer y de repente toda mi vida se pone patas arriba Esa tal Harper La mujer del perro Sí Parece muy maja Estoy enamorado, Frank ¿Sí? Eso no tiene nada de malo ¿Ella siente lo mismo? Tal vez No sé No sabría decirte Ahora mismo todo es muy complicado Claro El amor siempre lo es No sabría decirte Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Estoy buscando a Tom Becker Oh, acaba de irse Esperaba poder hablar con él sobre sus cuadros Es muy bueno ¿No le parece? Sí, soy un gran admirador Sí Ha sido todo a una sorpresa para él Resulta que tiene mucho talento Así que... No ha estudiado arte No, hizo un taller de terapia artística en el hospital de veteranos Nada más Vaya Una vida muy peculiar Empecemos con las peonías Las colgaremos como van en la invitación Perfecto Bien ¿Qué te parece? Creo que es excepcional El cuadro Hablo del cuadro Me besó Bajo la lluvia Fue mágico No sé si me gusta sentirme así Bueno, ya sabes lo que se dice El amor es una ruleta Pero tienes razón Tiene talento Él me inspira He vuelto a pintar Cada día soy un poco más atrevida ¿Y por qué susurras? He vuelto a pintar Sí Así mejor Lo sé, Vincent También estoy nervioso Álvaro Conocí También tenemos unaChristidad Conocí Se llama Se llama Qué majesté Álvaro Conocí Me Álvaro Conocí Gracias por ver el video No puedo dormir Yo tampoco Quiero que todo salga bien esta noche Quiero que te vaya bien, quiero decir la verdad No paro de ensayar en mi cabeza lo que voy a decir A mí me pasa lo mismo Pase lo que pase Oye, todo irá bien Mañana a estas horas todo habrá acabado Bueno, excepto los besos Ya me siento mucho mejor ¿Qué te parece si venimos mañana? Normalmente el artista que expone acude a la inauguración Siempre que no la haya conseguido gracias a un pasado falso Tu talento Es lo que importa Y eso perdurará más allá de esta noche ¿Y qué va a pasar con nosotros? Quedaremos más paseos nocturnos Con lluvia Se aprecia la influencia de banco La verdad es que tiene mucho talento Oh, este cuadro es fabuloso Me encantan las violetas Y también el terrier Quiero los dos Supongo que tendré que sacar mi talonario La exposición ha superado mis expectativas Gracias, doctor Martín Gracias Hola, soy Victoria Benbridge Oh, muchas gracias por venir Estoy impresionada con tu trabajo No suelo representar a artistas desconocidos Pero tú eres excepcional En todos los sentidos No sé qué decir Yo... Te ha tocado el gordo Sonríe y firma en la línea de puntos Cuando me enteré de esa historia sobre Van Gogh No me la creí Pero ahora tengo que admitir que se nota Bueno, espero que juzgue mi obra por sus propios méritos Por supuesto Pero su pedigree, sin duda Le abrirá muchas puertas Tenemos que hablar ¿Sobre qué? Sé que el sargento Tom Becker es un fraude Te inventaste su parentesco con Van Gogh Para conseguir su exposición Y de paso tu ascenso Haré lo que me pida, por favor Pero no me estropea la noche a Tom Me gustaría compartir con ustedes cierta información Nos han engañado a todos por lo visto No hay ninguna prueba de que Tom Becker Sea descendiente de Vincent Van Gogh Doctora Higgins ¿Es eso cierto? Lo siento mucho Todo es culpable No No lo es Escuchen, les debemos una disculpa Cometimos un terrible error Lo siento muchísimo ¿Has visto la cara del doctor Martin? He intentado explicárselo a Victoria Bembridge Pero ¿qué podía decir? Desmontarán la exposición mañana Tendremos que venir a por los cuadros Tenemos lo que nos merecemos Tú no No es culpa tuya No hay culpa para compartir He vendido mi alma ¿para qué? ¿Para ser profesora a tiempo completo? Ni siquiera es mi sueño ¿Y ahora qué? Tengo muchas disculpas que pedir Sí, yo también debería disculparme Pero Prométeme que no dejarás de pintar Lo prometo No sabría cómo Oye Saldremos de esta Te lo prometo Es la peor noche de mi vida Pero en el fondo te creo No sabía No sabía No sabía Me salió Chiqui Chiqui Tendremos Cujd Más 2 9 Sé que mi trabajo en la universidad ha terminado, pero no he venido por eso. Quería disculparme con usted personalmente. No hay excusas para lo que hice y lo que más lamento es el daño causado a usted y al departamento. ¿Cuánto tiempo llevas ensayando eso? Demasiado. Debería haber sido sincera desde el principio. Con el tiempo esto se convertirá en una anécdota que los alumnos contarán. No afectará para nada a la universidad. No puedo decir lo mismo de tu carrera. Y lo acepto. Y tampoco sé si valía para este trabajo. Si te soy sincero, yo tampoco. No eres así. Esto no es lo tuyo. Ya. Siempre quise ser artista. Luego me faltó valor e intenté ser otra persona. ¿Conoces el viejo dicho, los que saben hacerlo no saben enseñarlo? Es completamente falso. Los que enseñan y enseñan bien nacieron para eso. Claro. Averigua cuál es tu destino y no dejes que nadie te risuada. Usted sí que sabe enseñar. Buena suerte, Harper. Gracias. No tengo mucho tiempo. Solo quería disculparme con usted personalmente. Creo que es lo mínimo que debí hacer. Tengo una reputación que proteger y debo mantenerla por mis clientes. El hecho de que considerara el representarme significa más de lo que imagina. No necesitabas inventarte un pasado. Tu obra es lo suficientemente buena por sí misma. Tienes mucho talento. Tienes que cultivarlo y confiar en él. Gracias. Toda mi carrera como profesora cabe en una caja. Bueno, tengo buenas noticias que te animarán. Cuenta. La mujer del decano quiere comprar dos cuadros de Tom. ¿En serio? ¿Estás segura? Sí. Y dijo textualmente, me da igual quién sea o con quién esté emparentado. Quiero ver sus cuadros en mi pared todos los días. Me gustó esa mujer. Ahora sé por qué. Vaya, Tom podrá arreglar su barco. Es genial. ¿Y qué pasará contigo? Yo estaré bien. Puedo enseñar en el taller de arte. He tomado un camino muy raro para llegar aquí, pero de repente me apetece pintar. Entonces has elegido el camino correcto. Y también al chico adecuado. Eso parece. Cada vez que miro ese cuadro acabo sonriendo. ¿Cuánto te llevo? Solo una pequeña comisión. A mis clientes les encanta el cuadro. Uno incluso quiso comprarlo. ¿Podrías exponer tus cuadros aquí? Sería como una pequeña galería. Sí, gracias. Sería estupendo. ¿Qué te parece? Es muy romántico. Buen trabajo. Vamos. Venga. Vincent, otro precioso día para pasear, ¿verdad? Hoy tenemos una misión, amigo. Vale, vale, no corras, espera. Vincent, ven aquí. Vamos a intentarlo una vez más. Ven aquí. Vincent, siéntate. Un momento, veamos si ha sido casualidad. Otra vez. Empiezo al dado. Bien. Vincent, siéntate. Es un milagro. Buen chico, buen chico. Bien, estoy deseando que lo vea Harper. Vámonos. Vamos, colega. Vincent es un perro de verdad. Hola a todos. Tengo una sorpresa. ¿Listo para enseñar lo que sabes? Bien. Vincent, siéntate. Buen chico. Es impresionante. Yo también tengo una sorpresa para ti. ¿Recuerdas esa noche? Tanto como recordaré esta. Arte imitando vida, imitando arte. Ah, qué suerte haberme apuntado a este curso. Si no me hubiera chocado contigo aquel día y no hubiera necesitado a un paseador, ¿dónde estaríamos? Creo que Vincent nos hubiera unido igualmente. Es el destino. Me apunto a ese destino. Vamos. Quiero pintarte tal y como estás ahora. Puede que necesitemos otro caballete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!